Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. La decisión de abstenerse de la gran alianza por la unidad nacional, ¿en qué sentido iba? Gana no se abstuvo, entiendo que en ese momento no estaba. No había representación. No había representación. El día que se sacó el dictamen, ahí estuvo presente toda la mañana. Sí abstuvo y dio algún criterio, pero no emitió votos. ¿Se abstuvo? No, por eso, pero se abstuvo. No, 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 no se abstuvo porque no estaba. Distinto a cuando está y dice yo me abstengo, como lo hizo el del CD. Basado en este resultado, creeríamos que el diálogo de Roberto entonces va a ser sentenciado. Y entonces, ¿cuál es el espíritu para formar una comisión? Yo creería que desde este momento... Pero aquí me está hablando, en el primer caso, de que haya lugar a formación. No, perdón. Aquí está diciendo la asamblea, no está yendo a la comisión. Pues la asamblea, en el exceso 1 del 139. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche. Solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.